Un día de perros que va a estar teniendo el señor John Wick, que como sabemos después de la segunda película ha quedado excomunicado y ahora tiene que seguir escapando de asesinos y cada vez son más y más y más asesinas vi un póster que ya era él, es John Wick, ¿no? como acá, de este tamaño más o menos y después todo esto a la mitad del póster es una muchedumbre de asesinos contra él es John Wick contra el mundo, ¿no? Una cosa un poco maradoniana, vamos a decir, tiene que ir esquivando, 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 esquivando para intentar sobrevivir y de nuevo, si ya hemos invertido capital en esta franquicia que a mí me encanta, la segunda me gustó todavía más que la primera solamente con pasar más tiempo con estos personajes, seguir explorando esta mitología ya con el último trailer que habíamos tenido, creo que todos habíamos ya comprado pero tenemos este trailer que yo espero que sea el último, no necesito ver más nada ya está, ya con todo este trailer, ya take my money, que se tome mi dinero ahora y es todavía de perro porque ya habíamos visto un par de momentos con estos caninos al ataque en el trailer anterior, ahora tenemos un poco más de eso con uno de ellos mordiendo la entrepierna de un asesino, de un chico malo en un momento... me gusta que hay momentos livianos en el trailer, aparte de toda la violencia, por supuesto pero hace esta referencia, fue más que un cachorrito lo que desató todo esto y evidentemente eso me parece que le va a aportar cierta calidez a la historia en lo que tiene que ver con otros personajes con los cuales va a estar interactuando John Wick en este trailer un poco la novedad es que vemos dos prominentemente uno interpretado por la actriz Asia o Asia Kate Dillon que se llama el personaje de Adjudicator, algo así, una especie como el ejecutor o el juez y también Mark Dacascos es el actor que interpreta a este personaje que se llama Zero o Zero, que es aparentemente uno de los... por lo menos uno de los asesinos principales en la segunda fue él con Common versus Common y acá parece que va a tener más pelea con este personaje quedando hablando de momentos livianos, le dice bueno, realmente hasta ahora no has decepcionado si les resultó cara conocida, es un actor que lo habíamos visto en películas sobre todo de los años 90 y era uno de los actores que hizo la película Double Dragon ¿se acuerdan de Double Dragon? aquella adaptación del videojuego que... los que ya peinamos canas ¿no? de Nintendo y todo eso, la época de Contra estaba Double Dragon, interpretado uno por el actor Scott Wolf y el otro actor era este precisamente, Mark Dacascos así que tiene experiencia en lo que tiene que ver con el mundo de las artes marciales el mundo de la acción hablando de acción, vemos un poquito más de esa escena de persecución de las motos alucinante, impresionante no puedo esperar para degustar todo eso y evidentemente el sello de esta serie pasa por la manufactura excelente fotografía, excelente banda sonora con esta música clásica ese contraste ¿no? algo supuestamente todo muy refinado y muy diplomático y todo eso y todo este mundo con esa cosa muy salvaje de la acción el director Chad Stahelsky repite detrás de cámaras así que, de nuevo, solamente resta contar los días para que tengamos en el mes de mayo esta tercera entrega próximo tema, vamos ¡Gracias por ver el video!